Querido hermano, este lugar es increíble, sin duda lo mejor de mi viaje. La zona norte de Costa Rica me ha enamorado, la naturaleza, los paisajes y la aventura me han cautivado. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí? Tengo tanto que mostrarte. Espero recibas mis fotos y este video que te he hecho. Tengo cinco días de estar en la zona norte de Costa Rica. La fortuna de San Carlos y sus alrededores han sido mi casa. En este Edén, no importa en qué dirección me dirija, siempre encuentro maravillas naturales. En mi primer día conocí el ícono de la zona, el Volcán Arenal. Este volcán es impresionante. La sensación de energía que fluye en este lugar es inexplicable. Pude explorar su lado oeste desde un kayak, lo cual hizo la experiencia aún más interesante, ya que el lago arenal es igualmente asombroso. Al dejar los kayaks, caminé en el Parque Nacional, acercándome impresionantemente a la actividad volcánica. Luego he visitado los bosques aledaños donde se encuentra extraordinaria flora y fauna. Pude caminar por puentes que atravesaban las copas de los árboles y subir a la parte más alta del bosque, donde las vistas del lago arenal me dejaron sin aliento. Esperé con ansias el siguiente día de mi aventura, y por fin amaneció. Me enrumbé hacia el Parque Nacional Volcán Tenorio. Este día la naturaleza me ha sorprendido al ser testigo de cómo un río que cambia su color por causas naturales da un espectáculo que debes presenciar. Al regreso visité las cuevas de Venado. Eso fue emocionante. Una experiencia bastante diferente. El día 3 estuvo cargado de adrenalina. Por la mañana monté una bicicleta de montaña en los alrededores del volcán arenal. Después de este ejercicio, me dirigí a algo que estuve esperando, el Tour de Canopy. A todos nos ha dado un susto el salto de Tarzán, aunque hemos terminado repitiéndolo. Esto del Canopy me ha dejado conocer una nueva cara del bosque. Mi aventura siguió en cuatro ruedas por bosques, montañas y ríos. Esto fue algo muy divertido. Mi destino fue la Catarata de la Fortuna. Este lugar es sin duda un lugar muy especial, cargado de vibraciones positivas. El día terminó en las aguas termales. Luego de este masaje natural, he dormido como nunca. Creo que me he vuelto adicto a la aventura. En mi cuarto día, comencé el día haciendo rafting, lo cual disfruté en grande. Para luego dirigirme a un santuario ecológico, los humedales del río Frío. Este lugar está tan lleno de vida, que me hizo meditar en lo asombroso que es la naturaleza. Hoy es mi quinto y último día en la zona. Tengo que abandonar este paraíso, pero estoy seguro que el próximo año podremos venir los dos. Querido hermano, te aseguro que este lugar ha marcado mi viaje. Nos vemos pronto.